Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy le vamos a hacer el unboxing a estos maravillosos auriculares inalámbricos llamado Mixer 9. Así que le vamos a hacer el unboxing, pero primero, antes que nada, quiero darle las gracias a la compañía de Mixer por mandarme estos auriculares para mostrárselo a ustedes. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Si en algún momento ustedes quieren comprar estos auriculares, les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción donde ustedes pueden comprarlo si les gusta. Así que vamos a abrirlo rápidamente. Como ven, aquí tengo mi navaja bastante peligrosa, como les he dicho anteriormente. Le tengo miedo a esta navaja, de verdad que sí, porque corta demasiado. Así que vamos a abrirlo por aquí. Vamos a levantar esto de esta manera. Si me deja. Y vamos a romper esto. No hay que tener mucho cuidado con esto, así que vamos a abrirlo. Y como ven, dentro de esta caja viene con todos estos plásticos para proteger los audífonos. Disculpen por el ruido, así que vamos a sacarlo. Vamos a quitar este papelito. Y como ven, aquí están los auriculares en sí. Estos auriculares tienen cancelación de sonido, como ustedes pueden ver aquí. Lo dice que es que cancela en el sonido y son especialmente para viajar. Tiene un uso de 30 horas en modo inalámbrico, o sea, sin conectarlo. Y tiene un modo de 80 horas cuando está conectado con el cable. Así que vamos a desempaquetarlo rápidamente. No sé por qué puse la navaja por allá. Si la voy a necesitar. Vamos a hacerlo por aquí para no rayar la caja. Así de esta manera. No sé si están viendo. Y ya aquí lo podremos sacar. Si hago mucho ruido, discúlpenme. Ustedes saben que esto es así, de esta manera. Vamos a ponerlo así. Como ven, es mixer. Estos son los, el modelo E9. Este es el último que yo han sacado de esta, de este modelo. Así que vamos a ver por dónde se abre. Por aquí. Vamos a quitarle esto. Espero que estén viendo. Yo estoy aquí, detrás de cámara. Y espero que ustedes puedan ver todo lo que yo estoy haciendo. Así que vamos a sacarlo. Como ven, aquí detrás de la caja tiene todas las especificaciones que ustedes pueden utilizar con estos auriculares. Bastante interesante. Y como ustedes pueden ver, cuando lo sacamos de la caja, viene en este estuche bastante elegante. Bien bonito para viajar. Así que vamos a abrirlo para ver qué traes dentro. Creo que está al revés. Sí, está al revés. Como ven, aquí tiene el nombre de mixer también. Y aquí están los auriculares en sí. Como ven, tiene estos cables. Incluso tiene un adaptador para nosotros poder ponerlo en cualquier cosa que queramos. Este es el cable para cargarlo. Es tipo C. Mirenlo aquí. Es tipo C. Aquí está el otro cable para conectar los auriculares. Auriculares con el headphone jack 3.0. Mirenlo aquí. 3.5, perdón. Y aquí tiene estos stickers que son como una pequeña paleta. Miren. Estos stickers. Y aquí está el manual. Que yo sé que muchos de ustedes no van a leer nada de esto. Y como ven, aquí está el adaptador. Que ustedes pueden conectar varias cosas. Y aquí lo podemos conectar el headphone. Ya, perdón. Ustedes no estaban viendo ahí. Así que. Y ustedes pueden ver. Aquí están los auriculares en sí. Vamos a sacarlo de esta manera. Sin romperlo ni dañarlo. Y vamos a poner esto al lado. Wow. Se sienten muy bien. De muy buena calidad. Yo lo voy a usar por unos días. Y después le voy a hacer un revisado para ver cómo es. Esta parte de aquí se siente sumamente cómodo. De verdad que se siente muy cómodo. Como ven, aquí están los botones. No sé si ustedes pueden ver aquí. Están los botones para subir y bajar el volumen. Aquí está el orificio donde se le pone el cargador para que cargue. Y aquí está el botón para encenderlo y apagarlo. Vamos a encenderlo. A ver si tiene batería. Y ustedes pueden ver que aquí nos indica una luz azul. Cuando está buscando para aparearse. Aquí tiene un botón. Me parece que este es el botón para cancelación de sonido. Si lo prendemos. Y aquí está el auricular para conectar el headphone jack. De esta manera lo ponemos aquí. Si lo queremos utilizar con el cable. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Una vez más quiero darle las gracias a Mixer. Por mandarme estos lindos headphones. Así que en unos días le voy a hacer un revisado. Para decirle que me parecen estos headphones. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así déjenmelo saber aquí debajo. En los comentarios. Y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación. Cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despede de ustedes. Ahora yo voy a disfrutar de esta maravilla. Chao.